Continuamos con su revista Acción 10 en la mañana. Anoriña, buenos días. Buenos días. Comentarte que el día de ayer, no sé si sentiste como una pequeña brisa, una pequeña lluvia en la noche. No fue pequeña brisa, en mi casa fue como dice un palo de agua. Pasó como una hora. Sí, realmente fue muy rico dormir bajo la lluvia. Increíble, ¿verdad? Y es porque altas temperaturas y probabilidades de lluvia débiles forman parte del pronóstico del tiempo de los expertos para este martes. Así es, y es que hay que señalar que probablemente el registro de precipitación podría aumentar la sensación de calor en diferentes zonas del país. Pero pasamos con vos, Christopher Guevara, quien nos brindas más información. Muy buenos días. Acá el pronóstico del tiempo. Vamos de inmediato a actualizar el panorama climático en las próximas 24 horas. Hoy hay una vaguada detectada entre el suroeste de México y parte del norte de Centroamérica y hablamos que también el noroeste de Nicaragua. Esta vaguada de pronto nos dará algunas nubosidades y es que no descartamos lluvias débiles, sobre todo en el occidente del país, parte norte y sector costero de la costa caribe de nuestro país. Tenemos que esto está debido también predispuesto por sistemas de bajas presiones y está dándonos precipitaciones en las próximas horas. Esto según expertos es típico ya finalizando el mes de abril y adentrándose el mes de mayo para instalarse o acentuarse por completo el periodo lluvioso para este 2024. Y es que hablamos que Río Blanco, Bocana de Paiguas, Muimui, Mulucucu, Guaslala, Jiquilillo, también en Chinandega, el Jicaral, el León, preste mucha atención y San Rafael del Sur serán algunos de los lugares donde probablemente se presenten estas precipitaciones en forma de chubascos. Hablamos que serán un tanto intensas pero de corta duración. Nos vamos del otro lado y es que a pesar de lo antes mencionado, hay que señalar que tenemos las altas presión atmosféricas que son más bien predispuestas por el peso del aire y dándonos esos bochornos de los cuales hemos sido testigos. Les comento que para el Pacífico entre los 31 y los 38 grados Celsius, una región central entre los 29 y los 37, vemos que la región del Caribe entre los 30 y los 32 grados Celsius. Continuarán los calores sofocando a los nicaragüenses, eso es lo que nos dice la madre naturaleza, así que hay que hidratarse. Por supuesto, ya se nos va despidiendo abril y con unas temperaturas abrazadoras. Me despido comentando sobre los vientos y es que siendo catalogado de débiles a moderados y los oleajes no están superando los 1.2 metros de altura, por ende un tanto propicios para las faenas de pesca. Sin embargo, hay que señalar que hay que estar monitoreando el trayecto que tienen de pronto esas vaguadas y podrían predisponer un tanto estos vientos en alta mar. Pacífico de este variable será la dirección con 10 a 15 kilómetros por hora y unas rachas que podrían extenderse hasta los 35 kilómetros por hora. Región central de este a noroeste, ocasionalmente variable, con 5 a 15 kilómetros por hora y una región del Caribe de este a noroeste con 10 a 20 kilómetros por hora con vientos o rachas máximas que podrían extenderse hasta los 45. Hasta acá el reporte. Buenos días. Y es que debo comentarles antes de despedirme que tenemos las temperaturas mínimas oscilando hasta los 27 grados Celsius. Y también no quiero obviar que los expertos a nivel internacional dan seguimiento al fenómeno meteorológico conocido como La Niña y las previsiones hasta ahora serán que activarán un tanto más la temporada de huracanes en este 2024. Ahora sí me despido. Estuvo con ustedes Cristo Fer Guevara. Vamos con más. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Y ahora, Odili, vamos a hablar en mundo animal de algo que definitivamente está sorprendiendo. No hay duda que la naturaleza asombra. Los animales hermafroditas son aquellos que tienen tanto órganos reproductivos femeninos como masculinos. Esto es de cara también a lo que recientemente ocurrió en el Sauce León, donde nació un cerdito hermafrodita y están asombrados todos los pobladores. Por eso hoy en Mundo Animal, un médico veterinario nos habla de este curioso tema y es que según estudios científicos, es un fenómeno registrado más en los invertebrados. Vamos a ver el reporte que nos brinda Cristo Fer Guevara. El hermafroditismo es un proceso que puede ocurrir en los animales. Aunque son raros los casos, sí es posible que algunas especies se reproduzcan en ambos sexos. Uno de los más conocidos es el pez payaso y es que ocurre una alteración de los niveles hormonales y el comportamiento del macho, el cual se transforma en hembra para restaurar el dominio que generalmente deja cuando ésta muere. Depende mucho de las especies. Es algo muy común en los invertebrados. En los vertebrados no tanto. En los vertebrados, está solo el caso del pez payaso y otro pez que hay por la China, no me acuerdo el nombre, que son hermafroditas eventuales. Entonces, generalmente, los invertebrados sí, las lombrices, las teñas, los parásitos, varios tipos de invertebrados, tienen esa capacidad, los insectos. Cuando un pez payaso macho permanece separado de la hembra durante un periodo de dos semanas, la expresión de los genes en su cerebro cambia. Los animales hermafroditas pueden fecundarse a sí mismos en caso de no encontrar a un ejemplo de su especie al momento de la reproducción. Según los expertos, estos animales son en su mayoría invertebrados como las estrellas de mar, babosas y las almejas. En los vertebrados, que no es común, hay que evaluar cuál es el predominante de ambos aparatos y si le molesta para la calidad de vida, retirarle el otro. Porque inclusive los animales a veces tenés que hacer cambios de sexo, por diferentes motivos patológicos, como el hombre que es por otro motivo. Nos hemos hecho varios cambios de sexo acá, de caballos y de perros inclusive. La naturaleza ha preparado a estas especies a adoptar este comportamiento sexual, principalmente a aquellos considerados solitarios. Cristo Forgevara, Acción 10. Bueno, es parte de la naturaleza también, ¿verdad? También son súper bellos, también son animalitos que debemos de cuidar, quererlos y, bueno, si nos toca alguno de mascota, ¿verdad? Sí. Y si son como lo que apareció del cerdito, también, darles los cuidados necesarios. No sabemos si está creado para, ¿verdad?, comercializar su carne, pero no sé. La verdad que yo no me daría pesar, la verdad. Bueno. Lo tendría como mascota yo. Como mascotita, sí. Que si no lo comería en costillita. Magali. Bueno, Magali se come todo lo que se le cruza. Magali, sí. Sí, Magali, sí. Todo lo que se le cruza, literal. Mira, yo te quiero confesar algo. Una de las personas que más me alegra mi mañana de venir a trabajar son vos, a mí. Ay, sé yo que el índimo también. Entonces, ¿qué es lo bonito? Tener en el trabajo personas que te motiven, tener también un ambiente laboral que te despierte. Aunque se coma mi comida. Aunque se te coma la comida. Mira, esas ganas de decir, quiero ir a trabajar. No cuando apagamos la alarma y decimos, otra vez lunes, otra vez ir a trabajar. Y de eso es lo que va a hablar ahorita Andurinha, de la motivación laboral. Exactamente. Hasta nuestra especialista con ella. Y esos tips que también nos pueden ayudar tanto a los gerentes, a los líderes, como nosotros los trabajadores, porque ambos tenemos responsabilidades. Y ambos también tenemos el derecho a trabajar con esa tranquilidad, con esa felicidad. Y dejar de compararse también de que por qué a ella le están dando esto y a mí no. Porque ella tiene mejor beneficio que yo. Mejor cada uno. Si usted siente que necesita una mejora también individual, ven a acercarse. Es decir, yo necesito, yo deseo eso. Sin comparaciones. Cada uno hace su propio trato. Vamos de inmediato. Adelante Andurinha. Así es, muchachas. Hoy en Camino al Éxito hablaremos acerca de la motivación laboral. ¿Qué es eso que nos trae a trabajar todos los días desde horas tempranas? ¿Qué es eso que tenemos ahí que nos dice, ok, sabes que tienes que levantarte y tienes que ir a trabajar? Pero, ¿qué pasa si no tenemos esa motivación? Ya hoy vamos a saber cómo poder implementarlo. Por supuesto, con la doctora Alba Roni, que nos acompaña acá en el estudio. Y recordarle que si usted quiere participar acerca de este tema, perfectamente puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. Aparecemos como Canal 10 Nicaragua y también como Noticiero Acción 10. Bienvenida, doctora. Y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Andurinha. Un tema muy interesante y muy importante, ¿verdad? Para todos los que tenemos vida laboral activa. Y bueno, creo que aunque las personas están en casa y que también contribuyan, por ejemplo, mujeres, mamás de casa, también es un trabajo bastante arduo. Y a veces hasta más pasa en ellas que dicen, pero ¿qué motivo tengo yo para levantarme y tener que hacer? Si de todas maneras no debengo un salario, si no soy reconocida. O sea, siento que mi día a día está acá como robot y no me siento motivada. Entonces, independientemente del trabajo que tengamos y de las condiciones que a veces nos tenemos que enfrentar, es importante entender qué es la motivación. Muchas veces creemos de que la motivación es el estado de ánimo. O sea, está alegre, sí, está motivado. No, no, eso es un estado de ánimo alegre. Pero motivación viene de motivo. ¿Qué motivo tengo yo o qué razones tengo yo para ir a ese trabajo y poder sentirme pleno, querer crecer, querer contribuir a que esa empresa o ese lugar donde yo trabajo crezca con esa contribución que yo hago? Entonces, es bien importante comenzar a conectar las razones mías personales con las razones institucionales. Entonces, si yo digo, ok, mis razones personales es crecer, es tener un buen salario, es reconocimiento, es tener un ambiente bonito, es tener salud emocional, es equilibrio entre mi vida personal y mi vida laboral, es sentirme útil, es sentirme... Si esos son mis motivos personales, como la empresa, la institución me está abonando y está respondiendo a esa necesidad que yo tengo. O sea, esto es un intercambio de beneficios entre un trabajador y una empresa. Y eso es bien importante dejarlo claro. Porque a veces hay empresas que dicen, ay, pero es que la gente no se motiva. Es que yo no los veo que tengan esa motivación por el trabajo. Es que por el trabajo en sí, no... Es bien difícil. ¿Quién se quiere levantar o quién se levantaría sin salario? Para ir a trabajar a una empresa y decir, es que no, yo no es por el salario. Claro que es por el salario. Nadie iría si no estuviera devengando un salario. Se dedicaría a sus hijos, se dedicaría a sí mismos, andaría con sus amistades. Es contribuir, es ir por un salario y es ese intercambio de beneficios que debe de ser de ambas partes. Pero, ¿cómo debe ir acompañado esta motivación? Porque es cierto, la mayoría es el salario, vas a ganar dinero. Esa es la del primero. Sí, pero ¿cómo hacemos para que esa motivación no solamente sea económica y que de alguna manera se afiance con otras actitudes que pudiesen al final ayudarnos a tener un mejor desempeño? Como usted mencionaba, qué sé yo, el tema de tal vez tener un ascenso laboral, por ejemplo. Claro, tenemos el salario económico y tenemos el salario emocional. El salario emocional va dirigido al reconocimiento y al ambiente y la facilidad o el aporte que la empresa hace en el colaborador de crecimiento, como capacitaciones, como la promoción dentro de la misma institución, como el poderle decir, mira, aquí está un bono, o el poderle dar o incentivar al colaborador con otras cosas importantes para él. O sea, no para otras personas. A ver, te voy a motivar y entonces vamos a hacer cosas que tengan que ver con el trabajo. O sea, no conecta. Mi motivo en la vida, lo que a mí, la razón por la que yo voy a trabajar es porque quiero crecer, porque quiero ser profesional. Entonces, ¿cuál podrían ser los elementos? Capacitación. Quiero ver a mi hijo crecer o quiero ver a mi hijo desarrollarse. ¿Cuál podría ser otra motivación? El poderme permitir tener tiempos con él, el poder crear ambientes que me conecten con lo que es importante para mí, el poder, el que me den alguna situación o alguna oportunidad para mi hijo, el hecho de que, por ejemplo, en el trabajo donde yo estoy, trabaja mi hijo ahí. O sea, ese es un plus que no todas las empresas se abren porque no están viendo más allá de lo que es importante para el colaborador. Entonces, todo lo que tenga que ver con los beneficios, y beneficios no estamos hablando solo de economía, estamos hablando también de los ambientes bonitos que a veces nosotros creamos. Y a veces decimos, ah, pero yo te pago para que vos vengas y vos crees ambientes. No, me pagan por un trabajo, me pagan por lo que hago, no por si estoy sonriendo o no. Ahora, el ambiente necesita también tener esa, que las empresas también puedan aportar o puedan invertir, porque a veces dicen que es un gasto. No, es una inversión el cuidar emocionalmente de sus colaboradores. Un colaborador feliz es un colaborador mucho más efectivo, un colaborador que tiene menos errores, que es más asertivo, que saca lo mejor de sí, que crece, y creciendo él contribuye de mejor manera a la empresa. Un colaborador feliz mantiene a un cliente contento, motivado también, y el motivo es que aquí se le da lo que esa persona necesita. No, y de hecho también el tema de una persona feliz tampoco crea como un ambiente tóxico, porque a veces pasa de que hay personas que quizás no son felices internamente y entonces tratan como de ver al otro como la competencia, y entonces a veces se crean como esos ambientes en los que al final es difícil poder desempeñarse sanamente. Claro, y para eso es tan importante son las políticas en las empresas. ¿Cuáles son las políticas escritas donde todos los colaboradores deberían de conocerlas? Si nosotros tenemos políticas claras, entonces, por ejemplo, si yo digo las personas que tengan una maestría van a tener cierto ascenso o van a tener cierto beneficio, va a depender de la persona que quiere estudiar la maestría o no. Entonces, pero cuando no están claras esas políticas, se siente como ese sentido de injusticia, ¿por qué se lo dan a aquel y a mí no? O a veces muchas personas dentro del núcleo de las empresas, en el seno de las empresas muchas veces hacen cierto preferitismo de una manera fuerte, o a veces maltratan al colaborador pegándole gritos, diciendo cosas denigrantes, llamándole la atención delante de la gente, y todo eso va minando el autoestima del colaborador. Alguien con un problema de autoestima, por mucho que gane muy bien, va a ser un colaborador que va a estar porque tiene que estar, porque me pagan bien y entonces tengo y no quiero. Y es lindo crear ambientes donde el colaborador dice, quiero ir a trabajar, qué alegre, hoy voy a hacer esto, 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 y voy a hacer esto. O sea, el poder sentir ese espacio tan bonito. Pasamos tantas horas en el trabajo. O sea, pasamos de las 16 horas que pasamos despierto, 8 trabajamos. O sea, imaginémonos cómo estamos, cuánto tiempo. Y las otras, ahí tenemos diferentes actividades y sobre todo dentro de las otras 8 horas es dormir, 8 horas laborales. Y las otras 8 horas es transporte, comida, bañarnos, alistarnos, un poquito para la familia. O sea, de esas se divide un montón. Entonces el área donde más nos desarrollamos y más estamos, cuando estamos despiertos, vivimos, es en el ambiente laboral. Si nosotros creamos un ambiente bonito, vamos a tener muchos beneficios emocionales. Porque una persona que se siente valorada, que se siente cuidada, que se siente con buenas relaciones interpersonales, que se siente con una carga laboral equitativa, con un balance entre su vida laboral y su vida profesional y su vida personal. O sea, mientras una persona tenga ese balance y ese bienestar, va a ser mucho más productivo, va a ser mucho más, va a poder impactar más en el crecimiento de lo que es la empresa y en lo que es todos los proyectos que vienen. O sea, una persona feliz es más creativa, es más rentadora, abona de manera constructiva, da mejores ideas, da un plus a las empresas y crea ambientes bonitos que también impactan en el bienestar de todos los colaboradores que están con ellos. ¿Vale la pena por eso que quizás las empresas creen en espacios recreativos en los que no solamente socialices para trabajar, sino que también trates de socializar de manera personal? Total y absolutamente. Es importante que las empresas comiencen a invertir en una cultura constructivista que construya lazos afectivos entre el colaborador y la institución. Si la institución se preocupa genuinamente por el bienestar del colaborador, esto también va a tener un retorno positivo para la empresa. Entonces, si una persona no se siente valorada, no se siente querida, no se siente incluida, no se siente que realmente se le reconoce el trabajo, tanto en la parte económica como emocional, va a ser una persona que puede hacer muchísimo daño dentro de la empresa. ¿Sus últimas recomendaciones, doctora? Es bien importante. Yo creo que necesitamos primero comenzar con nuestra motivación interna, pudiendo hacer algún diagnóstico en las empresas para saber cuáles son las motivaciones de los colaboradores y cuáles son las motivaciones de la empresa y aprender a conectar. El invertir en el bienestar de los colaboradores no es un gasto, es una inversión con un retorno y una rentabilidad muy alta. Así es que es hora de invertir en cada uno de los colaboradores para crecer. Muchísimas gracias, doctora, por esa información tan importante que esperamos que podamos tomar de manera individual y de manera colectiva en práctica para que tengamos mejores resultados, para que esa motivación se fortalece. Así hacemos un corte comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Continuamos con su revista Acción 10 en la mañana. Nos vamos con un tema bastante interesante siempre en la NASA con sus investigaciones y detalles puntuales. Y en esta ocasión, una histórica colaboración respaldada por la NASA, la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, ¿verdad? Y, por supuesto, Toyota, una de las marcas más reconocidas de Japón en vehículos, han unido fuerzas para desarrollar el Lunar Cruiser. Si se dice la Land Cruiser, no, pero este es Lunar Cruiser, un vehículo espacial destinado a las próximas misiones de exploración lunar. ¿Cómo es y cuándo empezará a trabajar en Ciencia de Actualidad? Te lo comentamos. Adelante. Este no es un auto cualquiera. Es Lunar Cruiser, un innovador vehículo presurizado destinado a futuras misiones de exploración lunar de la NASA. La creación de este aparato fue a través de la colaboración histórica entre la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón y la empresa japonesa de fabricación de automóviles Toyota. Esta alianza, respaldada por la Organización Espacial Estadounidense, promete revolucionar la manera en que los astronautas interactúan con la superficie lunar. La necesidad de superar los retos únicos que impone el entorno lunar, como su gravedad, temperaturas extremas, exposición de fuerte radiación y el vacío del espacio, ha llevado a los ingenieros de Toyota a integrar tecnología avanzada en el diseño del astromóvil, el cual es capaz de transportar a dos astronautas hasta 20 kilómetros diario, lo que facilitará la exploración y el estudio de los recursos subterráneos y el suelo lunar. La tecnología de baterías basadas en hidrógeno generado por energía solar, junto con neumáticos diseñados para navegar eficazmente por la superficie arenosa de la Luna, son solo algunas de las innovaciones destacadas. Con el Lunar Cruiser, Japón se sitúa al frente de la innovación, desarrollando un interior espacioso de 6 x 5 x 4 metros y un sistema que permite convertir el agua residual en combustible de hidrógeno vital para largas expediciones. El vehículo está programado para su entrega lunar en la misión Artemis VII en 2031 y servirá como base ambulante durante un máximo de 30 días. Además, permanecerá operativo durante una década. La colaboración entre JAXA, Toyota y la NASA no solo simboliza un avance en la tecnología espacial, sino que también marca un hito permitiendo que astronautas japoneses se conviertan en los primeros no estadounidenses en explorar el satélite natural. Moisés García, Acción 10 Ya está con nosotros en Sexualidad y Familia nuestra especialista, doctora Xochitl Centeno, gíneca obstetra. Vamos a conversar sobre el síndrome premenstrual. ¿Qué complica esto? Bienvenido, doctora. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias por la invitación. Es un tema muy bonito porque afecta a más del 50% de las pacientes. En las consultas, en algún momento de nuestra vida, todas vamos a tener el síndrome premenstrual, ¿verdad? Está conformado por los signos y síntomas que pueden dar antes de la menstruación y que mejoran hasta el momento que tenemos la menstruación. Vamos a señalar que en el tiempo de la menopausia, cuando ya estamos cercanas a la menopausia, los síntomas a veces pueden persistir durante la menstruación y todavía pueden finalizar y podemos persistir con todas estas molestias. ¿Tan así, doctora? ¡Wow! Tan así, ¿verdad? Lo conforman lo que son las molestias usuales, el dolor principalmente que se da en las jovencitas porque no se da siempre, dolores mamarios, puede haber insomnio, puede haber estreñimiento y diarrea, puede haber las dos cosas. Nosotras podemos estar muy lábiles emocionalmente, que uno llora de nada. Y más que todo, todas las molestias que se dan a nivel físico, los dolores articulares o puede haber mucho sueño o puede uno tener noches de insomnio, exacerbarse algunas enfermedades crónicas que uno tenga como el asma, la migraña y todo esto mejora hasta el momento que aparece la menstruación. Ok. ¿Eso también implica los cambios de humor? ¿Implica el deseo de comer algo? Por ejemplo, los famosos antojos, doctora. ¿Implica eso también? Sí, dentro de las causas casi siempre estamos que puede tener su origen genético, sin embargo, también tiene que ver precisamente con el metabolismo de los carbohidratos. Nosotros tenemos predilección en este tiempo por ciertos alimentos generalmente dulces. Tenemos como eso de que quiero comer algo dulce, me siento con muchas molestias. O sea, cuando esto ya no interfiere con nuestras condiciones de vida, cuando esto nos lleva a una depresión tal que no nos permitirá trabajar esos días, entonces estamos hablando ya de algo que se llama síndrome difórico premenstrual, que ya es algo que se tiene que poner más ojo, que se tiene que consultar con otros especialistas como son los psicólogos, con el psiquiatra para medicación, porque muchas veces requiere tratamiento antidepresivo, ¿verdad? Y existen diferentes tipos de antidepresivos que se pueden utilizar para este momento. Doctora, ¿también puede haber dolor en las mamas? ¿Puede presentarse esto? Sí, pueden haber muchas molestias. Muchas pacientes se quejan y sienten que no es normal, pero realmente que nos duelan las mamas antes, una semana antes de la menstruación es normal. Se da por la congestión mamaria y mejora en el momento de la menstruación, por eso no aconsejamos realizar ultrasonidos ni mamografía en ese tiempo, tiene que ser siete días después de haber pasado la menstruación. Ok, es decir que pueden aparecer estos síndromes premenstrual unos cinco días antes de la menstruación, ya podemos decir que eso podría suceder, porque como usted dice, no a todas. Sí, podría suceder, hay pacientes que lo describen quince días antes de la menstruación, los libros dicen de siete y cinco días antes, ¿verdad? Y mejora desde el momento que nos viene la regla o en los días subsiguientes, y como lo mencioné al inicio, pacientes que están en la etapa de climaterio o edades avanzadas pueden tener su menstruación y continuar con todita esas molestias que nos puede dar antes de la menstruación. Y ahí también me surge una pregunta, doctora, si bien es cierto, es la sintomatología que puede presentarse previo a nuestra menstruación, también tenemos que poner mucha atención en alguna otra problemática que nosotros podamos presentar. Sí, por ejemplo, cuando el dolor se exacerba mucho y nosotros a veces le decimos a la paciente, es normal, pero no se nos ocurre mandar un ultrasonido, y no sabemos si la paciente tenga otro problema como es la endometriosis, la endometriosis pélvica, da dolores muy fuertes con la menstruación, entonces ya no son normales, ¿verdad? A veces uno les puede dar medicación y no mejoran. Lo ideal es que nosotros tomemos ciertas medidas, la mayoría, los tratamientos van dirigidos en cuanto a mejorar los síntomas. Nosotros podemos llegar a unos pacientes a utilizar hormonas, ¿verdad? Anticonceptivas, para disminuir todas estas molestias que pueden ser, que pueden interferir, pues porque les impide a veces hasta ir a trabajar. Sin embargo, también se les dice, bueno, una semana antes o dos semanas antes que le venga la menstruación, disminuye el consumo de cafeína, disminuye el consumo de sal, de comidas muy grasosas, porque todo esto va a hacer que uno retenga menos líquido y haya menos molestia. Pues cuando nosotros estamos próximas a la menstruación, si nos pesamos, vamos a pesar de uno hasta tres libras más por retención de líquido. Entonces, si nosotros mejoramos eso, si nosotros hacemos ejercicio, podemos mejorar los síntomas intestinales, tomamos abundante agua, entonces vamos a minorar, no es que vamos a quitar, ¿verdad? Porque es algo propio de uno, pero vamos a minorar todas estas molestias. Aquí me hacen preguntas a través de nuestras páginas en Facebook, Noticiero Acción 10 y Canal 10 Nicaragua. ¿Qué se puede tomar para el insomnio? ¿Puede dar el síndrome premenstrual insomnio también, doctor? Puede dar insomnio y puede dar hipersomnio, hipersomnio que va de la mano con la depresión. Nosotros siempre escuchamos que la gente deprimida siempre tiene sueño. Sí. Es una como característica, no vamos a generalizar que siempre es así, pero puede haber insomnio, entonces nosotros podemos, lo primero es tener higiene del sueño. ¿Qué significa higiene del sueño? No podemos tomar bebidas con cafeína después de las 4 de la tarde, no podemos comer después de las 7 de la noche, porque toda la digestión está, toda la sangre está para la digestión y no para dormir. Sí. No podemos tener pantallas reflejantes, luces, televisores encendidos mientras queremos dormir. Tenemos que tener un área oscura y tratar de mejorar en ese sentido. Si no podemos tomar inductores del sueño, que un médico lo puede recomendar, que son inductores. En el tiempo del COVID se usó mucho la melatonina, por ejemplo, que es un medicamento, verdad, sin decir marca, que ayuda y contribuye a mejorar la calidad del sueño. Sin embargo, nosotros no vamos a estar dependiendo de eso, verdad. Tenemos que hacer todo lo que indica el higiene del sueño para mejorarlo y en todo momento, no solo en el momento de que tengamos el síndrome premenstrual. Y siempre que sea prescrito por el especialista, porque aunque sea para eso, puede complicar otras situaciones. Sí, tenemos las opciones naturales, también los T relajantes, verdad, que son de venta libre, que nosotros podemos adoptar el hecho de tomarlo y eso nos ayuda. Pues todo lo que nos haga sentir confort y mejoría, dormir con ropa cómoda, porque si usted duerme con ropa incómoda, la temperatura, todo es importante, la luz, para que nosotros podamos tener las 7 horas de sueño que debe tener el adulto en los niños es más, verdad, de 8 a 10 horas. Doctora, ¿cuándo se presenta más? Cuando está iniciando la menstruación, cuando estamos adolescentes, cuando estamos en la etapa adulta o cuando ya vamos buscando lo que es la menopausia. ¿Cuándo se presenta con mayor intensidad? Puede comenzar desde la adolescencia, desde que tenemos las primeras menstruaciones. Recordemos que no van a ser regulares, porque el eje madura, verdad, el eje para la menstruación, el eje que tiene que ver con el hipófisis y los ovarios, madura después de haber iniciado, de uno a dos años de haber iniciado la menarquía, que es la primera menstruación. Entonces, desde ese momento nosotros podemos comenzar a tener síntomas. Ya podemos ver cambios en la niña, que la niña está más molesta, que anda con más dolores, que dice que se siente mal, que no, a veces puede ser que tenga más hambre, pero a veces también puede tener episodios de anorexia donde no quiera comer. Y es por todas estas molestias. Y se puede agudizar cuando ya uno es adulto, verdad, y está en etapa de reproductiva. ¿Puede suceder que al inicio o antes de un embarazo no se padecía de ese síndrome premenstrual, pero luego del embarazo y de ese parto, podemos padecer de esto también? ¿Puede suceder? Puede suceder, sin embargo, por ejemplo, en el caso de que nos dé dolor, cuando uno tiene un bebé, ya sea parto natural cesárea o que uno lo pierde y haya estado embarazada, pues generalmente los dolores con la menstruación mejoran, ¿verdad? En ese momento uno puede tener disminución de estos problemas y de estas molestias. Mientras nosotros planifiquemos con métodos hormonales, no vamos a tener síndrome premenstrual porque no vamos a tener el ciclo natural que nosotros tendríamos sin utilizar métodos. Correcto. Vamos a leer algunos. El síndrome premenstrual da náusea, antojo, dolor de cabeza, es terrible. Tengo dos años que no me viene la menstruación, pero planifico con la inyección de tres meses. ¿A qué edad es normal la primera menstruación? Muy buenos días, doctora. Cuando me baja mi periodo, me dan dolores muy fuertes que me dejan hasta no poder caminar. Bebo pastillas para el dolor y a veces se me quita. Cuando nosotros tenemos este problema, tenemos que prevenir. O sea, no vamos a esperar que esté instaurado el dolor. Nosotros si ya sabemos que nos va a venir la menstruación y andamos las molestias, nos tomamos las pastillas desde el momento que sabemos y tenemos el cálculo. Hablando de una paciente que conoce bien su ciclo, si sabemos que hoy va a venir la regla, no esperemos que nos dé el dolor. Nos tomamos ya nuestro primer analgésico antiinflamatorio, ¿verdad? Que nosotros hayamos consultado previamente porque no todas toleramos lo mismo. A veces necesitamos cosas más fuertes y a veces con un poquito tenemos. Entonces, dependiendo de eso, nosotros nos tomamos el medicamento y no es necesario que aguantemos el dolor. ¿Podemos prevenirlo? Si nosotros haciendo el cálculo sabemos que vamos a menstruar, nos tomamos el medicamento antes. Correcto. ¿A qué edad es normal que venga la menstruación? Desde los 9 años pudiera ser normal en la actualidad, ¿verdad? Hasta los 18. Correcto, doctora. Gracias. Ahí vemos el número de teléfono de la doctora Xochitl Centeno en pantalla. Si quiere más información relacionada con el tema con gusto, ella le va a atender. Gracias, doctora. Gracias por la invitación. Están preparados los muchachos. ¿Qué tendremos hoy en Extensión Deportiva? Adelante. Me encanta, me fascina. Imagínate cuánto recorrido. Gracias, Moisecito. Es de Silvia Pinal a Doña Silvia Pinal de Casos de la Vida Real. Mujer, Casos. Imagínense. Desde 1985 y, por supuesto, excelente. Hermana de Alejandra Guzmán. Esa, es la mamá. ¿Es la mamá? Exactamente. Imagínense ustedes también. Luego la talía, ¿será que se estaba peleando? No, mira, así dicen los chismes. O sea, no se escucha el audio y vos sabes que a veces uno habla así tan expresivo. Estaban hablando de un par de zapatos. Puede ser nosotras. Sí, y van a ver si se están peleando, no se llevan bien. Pero ya nos vamos a decir que no comentemos mucho. Sí, tenemos que irnos rápidamente. Mañana, quédense pendientes de la revista porque tenemos temas muy importantes como la quiropraxia, que es una técnica para corregir la columna, para aliviar el dolor. Yo quisiera que me le sea. ¿Puedo ponerte modelo yo? Sí, puede ser. Bueno, a personas que les encanta el colágeno, mañana el chef va a traer el colágeno. ¿Por qué miraste a lejos cuando trae el colágeno? Va a ser patitas, sopa de patitas de pollo. Ah, no, no sé qué. No, tenés cuidado. Sí, pero antes. Pero antes de irnos tenemos un saludo muy especial. Muchas felicidades a todos los cumpleaños de hoy día y en especial a Dayana del Carmen Rivera Noguera. Muchas felicidades, Dayana del Carmen Rivera Noguera. Los saludos van de parte de su mamita Nubia Centeno hasta el barrio San Luis Sur en Managua. ¡Felicidades, Dayana! ¡Bien!